Cachetadón con guante blanco a Felipe Calderón. Felipe Calderón no cansa de tropezarse, él mismo de ponerse el pie y sobre todo creo que ya ahí la bebida le está haciendo todavía más daño del que ya tenía este señor. Salió señoras y señores y lo grabaron en plena que parece como una fiesta hablando de que él hizo maravillas y que el actual gobierno no está haciendo nada por la seguridad de nuestro país. ¿Puede usted creerlo? ¿Puede Calderón atreverse a hablar de estos temas señoras y señores? Vamos a ver la primer parte de este video. El tema es que la criminalidad, el crimen organizado se está apoderando de cachos del Estado mexicano, es una captura del Estado, primero de la policía municipal de un pueblo, o de un policía, luego de toda la policía del municipio, y luego del alcalde, y luego del gobernador, se va comiendo trozos de país, de autoridad. Llega un momento en que el crimen organizado sustituye totalmente a la autoridad, reemplaza al Estado, y lo reemplaza en sus atribuciones esenciales además. ¿Se estaría acordando acaso Felipe Calderón de Genaro García Luna? Esta nada más es la primer parte porque señoras y señores, la que le regresó a Arturo Saldívar, la que le regresó señoras y señores, lo dejó calladito señoras y señores. Por lo pronto yo le doy la bienvenida, esto que es México, es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompaña en un video más, una emisión más aquí a través de México es Noticia. Mi nombre es Víctor Rialpando y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas, si es que todavía no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y con esto apoyas a las voces independientes. Seguimos con la información señoras y señores porque Felipe Calderón al parecer y como que ya andaba ahí entradón porque de repente como que se le va la vocecita a a a a Felipillo el pillo y pues empezó a hablar de todo. Y no sé si le siguió después porque se empezó a tirarle al presidente y luego se fue hasta con Liz Vilchi señoras y señores, hasta con Vilchi se fue. Y ojo, Felipe Calderón minimizó la estrategia de AMLO contra el Huachicol. Primero quiero que veamos el cachetadón que le puso a Arturo Saldívar. Lo puso en orden, señores y señores, a Felipe Calderón. Escribe Arturo Saldívar. Y mientras siguen acabando con los mujeres con saña, pregunto, ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los cegos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? Los feminicidios deben revertirse ya. Y Felipe Calderón no hizo otra cosa más que una vez más tratar de lucrar con dolor. Y mire, politizar las cosas. Durísimo mensaje para el presidente, no, durísimo mensaje del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para el presidente López Obrador. Fue lo que comentó Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Pero ojo que Arturo Saldívar le contestó, señoras y señores, y ahí fue donde sí, Felipe, ya mejor no quiso ni hablar. Ahí le va. Dice Arturo, se equivoca de destinatario Felipe Calderón y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable. Así, no. Tómala, señoras y señores. Alguien tenía que poner en regla al espurio de Felipe Calderón. Nos vamos con la segunda parte. ¿Quiere ver cómo vilmente Felipe Calderón se atreve a hablar de seguridad? Vamos a escucharlo. El Estado es, las atribuciones inherentes y exclusivas del Estado, ¿cuáles son? El uso de la fuerza pública, el establecimiento de las leyes y la aplicación de las mismas y la recaudación de impuestos. Este es el monopolio estatal. Cuando el crimen organizado se apodera de una ciudad o de una región como Atlacomulco, o Quijotepe, o toda esa zona de la carretera, pegada a la carretera Querétaro y a la de Marabatío, lo que hacen es sustituir al Estado. Ellos ponen las leyes, ellos ponen las leyes de quién es de quién sale. Ellos tienen la fuerza pública, no es la policía municipal. Ellos son los de las armas y los de las camionetas, y en general las policías municipales trabajan para ellos. Ellos son la fuerza pública. Y ellos cobran los impuestos, ellos rentan. Cuando llegan a ese nivel de apoderamiento, su verdadero negocio no es ni la droga ni el alcohol, es la extracción de rentas de la sociedad. Así lo dijo Felipe Calderón, señoras y señores. Pues en su narración hablaba específicamente del Estado de México y de Querétaro, que por cierto, pues la mayoría de las policías municipales y los gobiernos estatales, uno es del PAN y el otro es del PRI. Nada más hay para dejársela en cargo a Felipe Calderón. Digo, porque si quieren impulsar esa coalición de Va por México, no creo que con estas ayuditas que le está poniendo Felipe Calderón le vaya a ir muy, muy bien a Claudio X González. Ojo con otro megatropiezo de Felipe Calderón. Ya se queja porque hay trova en las mañaneras, eh. Cuando ya no haya ni de qué quejarse, no hayan ni qué criticar, ahora se quejan porque hay trova. Y ojo, y resulta que a Felipe Calderón, ese que amaba escuchar la trova cubana, ya no le gusta la trova cubana, ya no más porque el presidente López Obrador le gusta y porque hay trovadores cubanos que apoyan las iniciativas del presidente López Obrador y su manera de gobernar. Mire, nada más. Felipe Calderón escribe, el paraíso que nos quieren vender en las mañaneras con trovadores incluidos. Cuba, la gran estafa. Y el buen Jorge Armando Rocha le contesta, me gusta cantar, echarnos toda la trova cubana. Hay video, señores y señores. Hay video. Felipe Calderón le dijo a Carlos Salarraqui en mayo de dos mil veintiuno. Ahora el expresidente ya no le gusta la trova porque la ponen en las mañaneras. Y por cierto, se supone que el Calderón ya no escuchaba las mañaneras, ahora resulta, ¿verdad? Entonces, son personas que son adictas a hacerse sufrir, son masoquistas de la política estas personas. Vamos a escuchar el momentazo de Felipe Calderón, que amaba a la trova, pero ya no. Otras cosas que me dan mucho coraje también, por ejemplo, esto del supuesto alcoholismo mío. Y todavía hay gente que dice, sí, pero eso qué tiene que ver, no importa. Pues no lo soy, por supuesto que me gusta y disfruto estar un buen vino con mis amigos y me gusta cantar. De hecho, me gustaba la trova cubana y ahora soy más bien de Joaquín Sabina y me gustan los mariachis, etcétera. Pero definitivamente yo reto a cualquiera que nos tengamos una competencia de lo que quieran. Este video no sabe cómo me gusta porque empieza Felipe Calderón diciendo, yo no soy alcohólico, no lo soy, no lo soy. Y después termina retando a la gente a ver quién le aguanta más echarse una buena jarra. Ay, Felipe Calderón, ya te hizo demasiado, yo creo que ya la anduvo entrando, ya dejó el vacacho y le terminó entrando al Tonayán, ¿no? Y le decía desde el inicio que hasta a Liz Vilchis le tocó, mire. Felipe Calderón critica lo que sucedió, por cierto, el domingo, señalan que supuestamente Liz Vilchis y su esposo se brincaron en la fila, o sea, pasaron por atrás, no se formaron como todas las personas para emitir su voto. Bueno, en esta renovación del consejo. Dice Felipe Calderón, Liz Vilchis sí se brinca la fila, pero se exagera. ¿Y esa bolsa es una fifibolsa de Bimba y Lola de la pobreza franciscana o es una fake news bolsa pirata? Bueno, para comediante ya sabemos que Felipe Calderón no sirve. Pero creo que siguen sin entender lo que el significado de la austeridad republicana. Y no creemos que lo vayan a hacer, tampoco tenemos las esperanzas. Digo, siguen tan cegados en Twitterlandia que estas personas ya no tienen ni un solo remedio. Un psiquiatra es lo que les hace falta. Y ya para rematar con broche de Oreo, hablando del tema ambiental de las gasolinas y el petróleo, que por cierto, ellos arruinaron ese negocio, dice, por favor lean sobre las promesas incumplidas acerca de producción de petróleo y gasolinas. La mentira de la autosuficiencia y el suicidio ambiental y económico en materia de energía. Mirar al pasado no permite construir el futuro. Señoras y señores, mirar al pasado es porque no le conviene a Felipe Calderón. Vea este barco gigantesco. Su nombre está en maya, pero se llama el señor de los mares, algo así. Si no me equivoco, este barco, sí, el señor de los mares. Felipe Calderón adquiere en 2007 a un sobreprecio brutal el barco para transporte de petróleo. Teniendo técnicos para operarlo, da una concesión por 15 años a Empresa Amiga al sobreprecio más alto de toda la industria. Hoy Pemex opera el barco, así de rata. 3 mil millones de pesos mensuales le pagaban a esa empresa, mientras que Pemex tenía los permisos de operación y al mismo tiempo tenía los permisos de administración. Estuvieron pagando a sobreprecio a una empresa amiga. ¿Puede usted creerlo? ¿Con qué boca se atreve a hablar Felipe Calderón? Pero bueno, su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México en Noticias. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! Gracias.